Y ya llegamos Y nos vamos a Zamequití de Carmona con el amigo Oscar Perea El Nijayote Música Saludando a la gente de Houston La gente de Dallas La raza de Los Ángeles Y todos los de una americana presentes Un grupo nativo ¡Au! ¡Hecho el MD! ¡Hecho el MD! Y arriba a San Luis cuando sí, señoras Música Y se despide El Nijayote Música 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 Música